Bueno, hoy es el tercer día, después de la última ecografía de Iru y lo que podemos decir, bueno aquí está Rita nuevamente, es que Iru está bastante nerviosa, está muy nerviosa, yo puedo decir que le veo como, no sé, podría parecer alegría porque mueve la cola, pero yo realmente le veo cara como de ansiedad, como que le costará respirar, le veo, la siento como que no se encuentra a gusto. Precisamente hoy me contó mami que había estado golpeando la puerta y la dejó salir y estuvo escarbando en la tierra, entonces el tema es que como ustedes pueden observar en el principio de la filmación, no es Iru quien está utilizando el nido, sino otra persona que no es Iru, así que no sé, yo la veo realmente ansiosa, la veo muy ansiosa Iru, de verdad, no se queda quieta en un momento, ¿será que tiene dolores o algo? No, te lo digo en serio, pobre perra, ¿qué le pasa? Mira, yo la veo muy nerviosa, mira, yo la veo nerviosa, no se tumba, sino lo que hace es que está caminando todo el tiempo. Yo la veo muy nerviosa, le hubiéramos dicho a Liliana que le pusiera algo de homeopatía o alguna buja de cultura. ¿De mi bebé? Pobrecita, me da mucha pena. Y sin embargo, por aquí otras personas están hablando de, ¿cómo se llaman? ¿Bitcoins? De las monedas esas. No, ella dijo que no, porque tiene trabajo sola. ¿Bitcoins? Ajá, el bitcoins. Ah, qué bueno, cada uno con su tema. ¿Dónde filmas tú? Rita, observándolo todo. ¿Viste? Iru está nerviosa, realmente nerviosa, y no está ocupando su nido, ¿qué es lo que debería ser? Bueno, pues ya, a ver si esta noche ocurre el parto y tenemos una larga noche, o si al final... Miren, miren ahí. Ah, le han dado una chuche. Porque tiene hambre. Ah, dice él que tiene hambre. Bueno, vamos a ver si se tranquiliza después de comer. Pues este es el tercer vídeo y pueden estar a la espera del cuarto. Adiós. Aquí viene, contenta con una chucha.